La concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, María del Mar Martín Rojo, junto con el presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Málaga, José María Casero, y diversos profesionales dedicados a la enseñanza del español en Málaga, han inaugurado este miércoles una exposición en la calle Larios sobre la importancia del turismo idiomático para la ciudad. El turismo idiomático protagoniza la exposición inaugurada este miércoles en calle Larios. Hoy empezamos inaugurando, galardorando la calle Larios con estos 40 mupis, que como ha comentado María del Mar, pues de alguna manera queríamos mostrar a la ciudadanía también la importancia de nuestro sector como turista prescriptor del destino. La muestra se ha organizado con motivo de la celebración la próxima semana de la segunda Málaga Education Week, un encuentro centrado en la industria del turismo idiomático con Málaga como destino internacional para el estudio del español, que reunirá en la ciudad a cerca de 700 profesionales del sector del 14 al 20 de enero en el rectorado de la Universidad de Málaga y el Hotel NH Málaga. El presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Málaga, José María Casero, ha manifestado que mediante la exposición las escuelas quieren dar a conocer a los malagueños y malagueñas la realidad del turismo idiomático, un sector transversal que beneficia a toda la economía local. Es un turista que viene y tiene una estancia media de dos semanas y media, tres semanas, también es un número importante a nivel nacional porque normalmente no pernoctan tanto tiempo como en otras ciudades. En la muestra, que se mantendrá hasta el 31 de enero, se podrán ver 40 imágenes con textos en español e inglés recogidas por las 14 escuelas de español de la capital que pertenecen a Nacem y que retratan escenas cotidianas de los estudiantes extranjeros y su vinculación con la ciudad.